El testimonio del policía Darren Wilson, sospechoso de matar al joven Michael Brown, demoniza a la víctima, de la que dice que intentó coger pistola del policía y le dio patadas. Miles de personas han salido a las calles de Estados Unidos para manifestarse contra un veredicto que consideran injusto después de que el 24 de noviembre el gran jurado de Ferguson decidiera no presentar cargos contra el policía Darren Wilson, sospechoso de haber matado a tiros a un joven desarmado. Poco después del anuncio, las autoridades hicieron públicas más de mil páginas de documentos del jurado investigador que incluían el testimonio del policía, informó The Independent. Wilson dijo al jurado que situó su vehículo frente a Brown y su acompañante cuando vio un puñado de cigarros en la mano del joven y recordó un reporte que había escuchado por la radio minutos antes sobre un robo en una tienda cercana. Según el policía, Brown golpeó la puerta de su coche mientras Wilson intentaba abrirla y después el joven le golpeó en la cara, agarró la pistola y le dijo, eres demasiado cobarde para dispararme. Y luego, después de hacer eso, me miró y tenía la cara más intensa y agresiva. La única manera en que puedo describirlo, es que, se parecía un demonio, aseguró. Cuando le preguntaron que por qué había sentido la necesidad de sacar su arma, Wilson respondió al jurado, sentí que un golpe más en la cara podría noquearme o algo peor. Quiero decir que era obviamente más grande que yo y más fuerte.